Música Esta obra pretende hacer un recorrido por los diferentes tiempos de la historia, el objetivo de la obra no es de ninguna manera matarlos de la risa Tampoco es justo que el único de la vida es que pasen a la hora de la vida A partir de este momento no se mueva de su asiento porque ya va a comenzar el humor y la alegría pa' que todo el mundo ría, día y día sin parar ya llegó Peter Albeiro el que hace humor y en serio él es el reino mundial que se escuchen los aplausos más fuertes los aplausos porque ya va a empezar señores señores, muy buenas noches ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Eso, vinieron a reír a pasar un ratico agradable Voy a tratar temas relacionados con el sexo Por lo tanto, recomiendo a los adultos que tengan al lado un menor que les explique Es importante... Sí No mentiras Oiga No, cuando me refiero a que les voy a hablar de algo relacionado con el sexo me refiero a que estoy preocupado porque hoy en día todos lo quieren vender con sexo Usted mira que en todo lado es sexo por radio es sexo por televisión es sexo por internet por todo lado es sexo, sexo, sexo por todo lado Yo un día me pregunté Hombre, ¿será que el sexo es bueno o es malo? Descubrí que las personas que tienen una vida sexual activa no tienen problemas cardíacos Las personas que tienen una vida sexual activa no tienen problemas respiratorios Las personas que tienen una vida sexual activa casi no sufren de estrés Es más, las personas que tienen una vida sexual activa mantienen de buen estado de ánimo a toda hora El sexo a uno se le nota ¿Verdad? ¿Para quién se le nota? Y es normal, es normal Es más, uno llega a una oficina y desde que saluda señorita, buenos días y dice ¡Ay! O sea, a la gente se le nota y eso no tiene nada más Lo malo lo que me preocupa es que hoy en día el sexo prácticamente que lo han convertido en un producto para comprar, para vender no tenemos la culpa absolutamente todos los que estamos acá esta noche hemos sido testigos de los cambios tan radicales que ha tenido el mundo Miren en los últimos 30 años el mundo en el que vivimos ha evolucionado tecnológicamente más que en todos los millones de años que se le conocen de existencia al mundo Hace 30 años nadie conocía un celular un viper, un fax hoy en día eso es normal y aunque no lo crean nuestro cuerpo también ha evolucionado Hace 30 años no se conocían las máquinas de afeitar por allá no se conocían ni hombres ni mujeres acostumbramos a depilarnos por allá Es más uno de hombre hace unos años ha quitado el pantalón parecía que tuviera el hermano de René y está ahí y era normal era normal pero las primeras que decidieron depilarse por abajo fueron las mujeres para ver si es más bonita su vida cabrón y es más hoy en día hay mujeres que se dejan un bigote como Hitler uno las ve en pelotas no sabe si hacer el amor o saludar ¡Ay! ¡Hitler! ¡Ay! ¡Verdad! le sacan a uno ese nazi que uno tiene por dentro y todo ¿verdad? eso es así pero eso no tiene nada de malo además que si analizamos las mujeres se empezaron a depilar por vanidad por verse más bonitas a los hombres nos tocó depilarnos pues por necesidad hermanos que uno de hombre sí sufría con esa vaina porada ¿se acuerdan caballeros? ¿se acuerdan ustedes? uno al lado de la novia la empezaba a abrazar a besar eso empezaba a ponerse bueno o candente cuando uno menos se entierra ese mechonazo y ella ¿qué te pasó? uno no no nada 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 cuando ella no miraba en desenredado uno esa vaina por allá era terrible era terrible era terrible pero vuelvo y repito eso no tiene nada de malo ni por favor no quiero no quiero que me malentiendan no quiero ni parecer ordinario ni grotesco ni vulgar ni mucho menos simplemente que nos demos cuenta que nosotros los hombres así como ustedes las mujeres también aprendimos a querer nuestro cuerpo a ver ¿qué es lo más valioso que tiene un ser humano? a ver ¿qué es? la vida ¿y dónde se aloja la vida? en nuestro cuerpo por eso nuestro cuerpo hay que quererlo consentirlo pero es que hermano verdad con tanto producto que sacan en el mercado que para embellecerse que para cambiarse que para tintura ya nos volvieron a todos inconformes usted mira que en el mundo nadie está conforme como es nadie acá el bajito quiere ser alto el alto quiere ser bajito el que está gordo quiere estar flaco el flaco quiere estar gordo la que tiene el cabello oscuro se lo pinta de rubio la que tiene el cabello rubio se lo pinta oscuro el hombre soltero quisiera estar casado el casado quisiera estar muerto pero hermano pero hermano verdad pero nadie verdad hermano nadie se conforma como es pues claro entonces yo un día un día me pregunté me dije bueno y por qué los seres humanos no nos conformamos como somos o es que hay alguien que ha podido en la vida escoger voy a nacer hombre voy a nacer mujer no eso lo manda Dios y lo que pronto algunos científicos o no sé quién pero alguien llamó la genética yo creo que la genética simplemente se puede decir que es la voluntad de Dios ¿qué pensaría Dios? o sea vamos a los tiempos de la creación vamos a analizar de pronto qué pensaría Dios el día que creó el universo y el día que empezó a crear a la humanidad yo creo que Dios diría bueno ya creé el universo ya creé las plantas ya creé los animales ahora con todo este poco de barro que me sobró sí porque leo dijo voy a crear un hombre ojo voy a crear un hombre o sea prácticamente Dios ni sabía Dios hizo un experimento con nosotros los hombres según eso ¿verdad? un experimento según eso Dios cogió un poco de barro y comenzó a crear el primer hombre me imagino yo que de abajo hacia arriba o como más o como más sí o no entonces comenzó por una pierna llegó y dijo esta es la pierna la otra pierna cogió y le hizo las nalgas cogió un bulto y dijo este es el cuerpo llegó un brazo el otro brazo y la cabeza ¡pum! oiga y eso le quedó un mamarracho ¡horrible! pero era el primer hombre y para Dios estaba bien y sopló Dios y le dio vida al primer hombre al primero oiga y lo hizo dueño del mundo imagínense un hombre dueño de todo el mundo no claro ese tipo era feliz era el dueño del mundo mientras que Dios sin pensar lo consiguió trabajo a Dios le tocaba preocuparse porque saliera el sol porque no se le murieran los peces ni los animales ni las plantas el hombre no el hombre vivía exageradamente feliz y yo creo que Dios por primera vez sintió envidia dijo imposible que el hombre sea más feliz que yo ¿qué me invento para joderlo hijo de madre? ¿cómo ¿cómo lo jodo? pero espere espere esperen esperen porque antes de que las mujeres se pongan de mal genio conmigo por lo que creen que yo voy a decir a continuación por favor mujeres lindas y hermosas déjenme terminar la idea por favor sí por favor un momentico termino la idea porque Dios se da cuenta que en ese momento la felicidad del hombre erradicaba en que hasta ese momento era único y feo y todo pero era la criatura más extraordinaria creada por Dios hasta ese momento entonces Dios lo miró con rabia y le dijo ¡ah! es que este se cree muy lindo muy hermoso pues ahora sí voy a crear un ser bien lindo bien hermoso en la tierra a ver qué cara me va a poner este y a escondidas del hombre para que el hombre no le hiciera el reclamo Dios comenzó a crear a la mujer que si ustedes se fijan caballeros las mujeres vienen siendo físicamente la versión mejorada de uno y vio Dios que el hombre le había acabado como flacuchento de piernas digo no esta tiene que quedar más piernoncita y miró por detrás al hombre y vio que le quedó culichupado todos los hombres somos culichupados de verdad pero uno con la billetera trama uno con la billetera trama uno con la billetera trama sí no Dios si fue generoso con la mujer eso cogió y vio que el hombre le había acabado barrigón ella no y a la mujer le hizo unos brazos delicados una cara bonita una piel bonita un cabello largo hermoso y sopló Dios y le dio vida a esa primera y hermosa mujer le dijo vaya a ver acompaña a ese señor a los cinco minutos llegó ella con la primera quejaola Dios ese señor no me dejó entrar allá donde usted me mandó cómo así que no la dejó entrar Adán venga para acá cómo así que ya no puede entrar a ver por qué dijo Adán no es que sin tetas no hay paraíso venga para acá Eva que aquí me quedó barro venga la arreglo rápido a ver y le puso a la mujer un par de senos hermosos y la dejó como toda la vida las hemos conocido bellas hermosas sí sí ya 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 quedaron bonitas ya es cierto pero no crean ese fue el primer gran problema de Dios que esa primera mujer quedó demasiado linda y el primer hombre horrible claro nadie le paraba olas al hombre todos eran detrás de la mujer Eva y el hombre se sentía infeliz vivía muy triste y Dios de ver al hombre tan triste dijo no se me fue la mano y Dios tenía un problema más grave y era que Dios no podía decir Dios mío ¿qué hago? porque él era Dios como Dios mismo dice Dios mío ¿qué hago? no es que él le toca él le toca él le toca solucionar el problema pero Dios es muy inteligente porque Dios es Dios entonces dijo ya sé voy a reivindicarme con el hombre por eso el hombre va a tener algo que a ella las va a volver locas por eso el hombre va a tener algo por eso el hombre va a tener algo que ya no se va a poder resistir cuando lo vean y ahí fue cuando Dios inventó la plata bueno entonces ¿qué pensaron que era con eso? claro entonces ¿con qué? pues uno de hombre para eso es que uno para poderlas invitar a salir invitar a cenar invitar a comer claro uno de hombre eso es bueno hacerlo sin embargo damas y caballeros eso no funcionó no sirvió de nada y damas y caballeros de pronto ustedes no lo habían analizado como yo lo analicé pero a partir de hoy de este momento algunas cosas van a empezar a tener lógica no solo en su mente sino en su cuerpo porque Dios pensó que por muy bonita y hermosa que hubiera quedado la primera mujer y por muy feo y horrible que hubiera quedado el primer hombre el hombre iba a tener algo en su cuerpo que fuera el complemento exacto y perfecto en el cuerpo de una mujer para que únicamente uniéndolos a los dos pudieran procrear y perpetuar la especie y si no hasta llegaban que le venga para acá a Adán porque le voy a crear algo maravilloso algo espectacular algo sin igual que se va a llamar el pipí pero ojo ojo porque es que Dios tenía un problema más grave y era que Adán había sido creado hace más de 15 días y el pipí de Adán debía ser del mismo material del cuerpo o sea de barro y para que le soldara a avena con barro para que se le quedara ahí pegado y que fuera eso Dios era generoso y quería reivindicarse con todos los hombres entonces cogió harto barro pero hartísimo barro esto llegó y batió barro sin lástima digámoslo así y comenzó Dios a crear lo que iba a ser el primer aparato sexual masculino en la tierra ay por favor y lo midió bien porque como escogía el sitio donde lo iba a ubicar dijo no aquí queda bien y apenas lo soltó pum el ojo cayó de una Dios dijo no mi hijo esto es muy grande toca cortarlo por la mitad lo cortó por la mitad pero siempre que una vaina bonita para que va a ser uno desagradecido también entonces dijo y entonces cogió y al momentico tín se caía y dijo pero tan raro hasta que Dios ya aburrido cogió un pedacito de barro se lo puso ahí le dijo defienda con esa maricada como pueda ya la belleza fue y esa fue la verdadera razón por la cual los hombres quedamos así definitivamente ¿verdad? Dios tuvo buenas intenciones pero no colaboró ¿qué le costaba verse quedado quietecito así un momentico mientras pegaba así o no quieto ahí no hermano ahí pero bueno no quiero entrar en detalle ni tampoco pues hablar mal pero vea si ustedes se fijan damas y caballeros Dios no solo creó el bien Dios también creó el mal Dios creó el mal y lo creó a propósito o ustedes no vieron que la Biblia pareció un ser que se arrastraba por la tierra con su lengua venenosa y viperina que en esa época le llamaron serpiente o culebra pero ella evolucionó y ya con el tiempo se le llamaría suegra suegra pero tiempo después tiempo después si que los hombres decimos que dan de buenas porque no tuvo suegra no peor no es que la tuvo en su estado original cuando fue más peligrosa más peligrosa y por favor por favor con el respeto de las damas ni más faltaba que yo quisiera faltarle al respeto a ninguna dama discúlpeme pero es que analicen quien fue la que le dijo a Eva eso no sea boba come el de la manzana vaya y verá que no pasa nada hágale mija hágale yo sé por qué hágale y apenas Dios los pilló le dijo adán usted que fue lo que hizo dijo ella ella entre ella y la mamá me obligaron prácticamente yo no Dios los llamó Dios los llamó Dios los llamó en ese momento y les dijo adán y Eva nunca pensé que ustedes me fueran a desobedecer y por eso los voy a castigar con un castigo muy cruel dijeron cuáles los declaró marido y mujer y ahí ahí los terminó ahí los terminó ahí los terminó claro entonces ahora con el respeto que me merecen las personas porque sé que la mayoría tienen al esposo a la esposa al lado me disculpan me disculpan por favor que yo me atreva a decir acá esta noche que el matrimonio fue un castigo de Dios pero es que vea yo lo analizo así si el matrimonio hubiera sido bueno para Dios entonces por qué cuando Dios mandó a Jesucristo su único hijo no lo dejó casar a ver por qué si el matrimonio es tan bueno Jesucristo no se casó a ver por qué imagínese Jesucristo saliendo de la casa y la mujer detrás Jesús y usted como para dónde va si se puede saber no si se puede saber si se puede saber y Jesús todo asustado diciéndole ay no no mi vida perdóname no te quise despertar temprano es que tengo reunión con los apóstoles cómo no que los apóstoles los vagos esos diga más bien no los conociera yo venga y qué tanto es lo que hace por allá todo el día allá metido ah no mi vida no si yo a usted yo le había contado es que como como a mí me escogieron el redentor del mundo ah no qué belleza el redentor del mundo no pues qué lindo qué locura mírenme soy la mujer del redentor cuando llegue la señora la riendo no es que somos los redentores padre redentor mínimo preguntaron quién quiere ser el redentor usted levantó la mano no me lo conociera lo regalado que es que usted con tal de no llegar a la casa es capaz de lo que sea mijito usted es tan capaz que se hace crucificar si acordará de mí si no resulta clavó en un palo si acordará de mí si acordará no le digo más y por eso fue que Jesucristo no se casó hombre pero bueno bien ya pasando por los tiempos de la creación y los tiempos de Jesucristo debemos regresar rápidamente al tiempo en el que estamos a los momentos actuales porque si bien es cierto Dios creó hombres y mujeres totalmente diferentes nos unió para vivir en sociedad en comunidad y uno de mis objetivos esta noche es que ustedes mis queridas y hermosas damas entiendan algo más acerca de nosotros los hombres y nosotros los hombres entendamos algo más acerca de ustedes las mujeres miren que hasta hoy las mujeres tienen el concepto que la gran mayoría de los hombres somos guaches somos mujeriegos somos mentirosos prácticamente somos una porquería según eso es verdad y ellas no saben hasta hoy se enteran las mujeres que ningún hombre tiene la culpa ninguno todos venimos defectuosos de fábrica verdad todos es que Dios nos creó por parte de ese hombre y a nosotros los hombres Dios nos puso un aparato sexual y lo peor fue que a este hijo de madre le dieron vida propia hermano verdad el pipí uno tiene vida propia verdad ese hijo de madre hace lo que quiere cuando él quiere cuando no quiere no a veces lo hace quedar uno malito verdad o que levante la mano una dama una dama por favor que levante la mano si lo que yo digo es mentira entonces de donde sacan ustedes las mujeres semejante fuerza de voluntad que tienen tan impresionante que uno no sabe cómo hacen para que en el mejor momento cuando uno está con todo listo todo perfecto en el mejor momento tengan la capacidad de empujarlo a uno para decirle ¡pare! 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 y uno ¿qué pasó mamita? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no esto no está bien uno a ver a ver a ver dígame a ver ¿qué pasó? no quiere sí pero no vamos muy rápido ¿cuál rápido mamita? ¿qué tal saca del mundo? ¿qué tal un accidente? ¿qué tal un terremoto? mire hoy en día hasta una gripa lo puede matar a uno mi amor no pero es que ama muy rápido es que no hace ni media hora que usted me trajo el domicilio del pollo mire ya me empelotó y todo